Pues habrá sido durante un año aproximadamente, hasta tengo mis medallas, porque me metí a las carreras de 5 kilómetros y eso, entonces bueno, pues ya logré eso y en su momento, y el doctor me dijo, tú vas a rebotar, o sea, no es que vas a llegarlo más abajo, pero eventualmente vas a empezar a subir, vas a empezar como un 10%, o sea, dices, bueno, perdí 60, entonces un 10% son 6 kilos, más o menos lo que voy a recuperar, y eso es, ya llevo como 9, pero bueno, sí he tenido una recuperación, sí en algún momento me sentía muy jodido, pero también soy muy necio, y he sido muy enfático, o sea, no es que yo te pueda decir que hoy a 5 años y medio no me puedo tomar una coca, estoy seguro que lo hago, pero soy adicto a la coca-cola, entonces no la he vuelto ni a oler, o sea, te tomes una y dices, exactamente, porque dices, sí, sí te lo puedes volver a tomar, y pues ya, te tomas una, o te tomas una chela, y yo amaba el ojo rojo, o sea, yo sé que puedo, o sea, sé que hoy, tal vez la pase mal, pero sí lo voy a poder hacer, pero eres muy enfático y dices, ya, esto, no, y así descubrí yo los alimentos que dejé, poco a poco, o sea, porque hay unos que te hacen mucho daño, ¿y a qué me refiero que te hace daño? ¿Qué es algo que hoy comerías y sabes que te va a hacer mucho daño? Que no lo hago, y que no lo comería, pero te le traigo unas ganas, hacerme una pasta de esas que hacen en queso, en el cenacolo, hacen ahí la pasta en un queso así gigantesco, este, este queso. ¿Por qué no te, por qué no te la comería? Porque ya no como pasta, o sea, yo descubrí, porque ya de repente un día el doctor agarra y te dice, si estás dado de alta, ya puedes hacer todo, así.